Atención mi gente de Cuba Contada, hoy le traemos los 5 barrios más peligrosos de Cuba, número 1 Y en el número 1 tenemos a Cocosolo, uno de los barrios de Marianao más problemáticos que existen Como pueden observar acá se llevan hasta los cestos de basura para hacer herramientas y revenderlas Una total bestialidad este pueblo Número 2 Y en el puesto número 2 tenemos el Palenque Este barrio creo que está ubicado en La Liza y es uno de los barrios más peligrosos y con más negocios ilegales que existen dentro de este municipio Como pueden observar las calles totalmente hechas un desastre Acá yo por lo menos no me bajo, capaz que me lleven el teléfono Miren cuánta destrucción en esta parte Un poblado totalmente que parece de otro mundo No se pierdan el número 3 Y en el número 3 tenemos el Hueco, o no se si también le dicen el Reparto Simba Uno de los lugares también más peligrosos, tenemos acá hasta campesinos cultivando plátanos Porque la cosa está muy difícil, miren animales en la basura y con un nivel de suciedad enorme Realmente con mal aspecto desde mi punto de vista ¿Te atreverías tú a caminar por este pueblo de noche sin estar armado sin protegerte? Déjamelo saber allá abajo en los comentarios Número 4 El Fanguito El Fanguito se extiende por más de 2 kilómetros cuadrados en la margen del río Almendares Entre las calles 11 y 23 Este pueblo es un pueblo totalmente problemático Con alto nivel de delincuencia Aunque en los últimos años dicen que esto ha bajado Y número 5 Y en el puesto número 5 tenemos a Los Positos Como ustedes ya saben, otro de los barrios de Marianao Con mucha violencia doméstica Entre otras cosas también los negocios ilícitos Ya que estamos aquí en este tour No podemos dejar de pasar por alto esta fecha tan importante que es 14 de febrero El Día del Amor, de la Amistad, de la Familia Pasen un feliz día De San Valentín De San Valentín Bueno, y un corte de saludo del equipo de Cuba Contada Si no han visto el video de Marianao Nos vamos a dejar acá arriba No olviden verlo y darnos un apoyo por ahí Bye Chau 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 Chau